¡Larcaron! La octava carrera premio Fletcher 2015 Sal a enseñar el camino por dentro de uno Genovesa, la cabeza de ventaja Le plantea lucha por fuera del número 5 Sabrina, a la cabeza en el medio lo hace el 3 Oculto Deseo A un cuerpo y cuarto por fuera viene corriendo la competidora número 8 La inestable abierta el 10 Bujiarda cuando ingresan en la recta final 500 para el disco Por el medio el 5 Sabrina, la cabeza de ventaja la sigue por dentro el 3 Oculto Deseo En los palos vuelve el 1 Genovesa, por fuera en la cuarta ubicación el número 10 Bujiarda, a varios cuerpos lo viene haciendo el número 7 Bip, AVE en los últimos 300 metros Por el medio lo hace el 3 Oculto Deseo, el pescuezo Lo sigue por fuera el número 5 Sabrina, tercera por fuera el 10 Bujiarda, adentro, corre el número 1 Genovesa en los últimos 100 metros para el disco Por dentro el 3 Oculto Deseo, tres cuartos cuerpos La sigue por fuera el 10 Bujiarda, adentro, corre el número 1 En los últimos 30 metros para el disco el 10 Bujiarda gana la octava Y cruzaron el disco Y cruzaron el disco Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.